y aquí tiene hermosita cara vale pues a ver esto todo el mundo lo quería ver pero bueno ya lo vio pero 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 bueno huele igual cada pero bueno vale hoy venimos a hacer una rampa de finger skate y necesitamos una cosa de estas que son para para los pájaros que se apoyan no y luego aquí tienen una cosita pues entonces se le corta eso y se con papel de lija se le elija esta parte aquí para que quede más más liso y esto en plan esto grinda en plan si le quieres echar cera le echas era pero esto ya grinda por plástico entonces lo que yo pensaba es para hacer la base y que se mantenga voy a usar dos tapas porque no y luego para que se vea alto la barandilla utilizaré esto que es un lápiz normal y corrientes de los que te metes por el culo cuando estás en la escuela aburrido vamos a cortarlo cuidado con esto porque te puedes cortar cuando corte cuando tenga los dos a la misma altura pasaremos vale una vez es hecho este proceso en plan que ya tengo los taquitos estos cortados da igual el color que sean si lo quiero pintar los pintas y si no pues me da igual lo que hagas con tu vida chaval vale el lápiz lo pueden seguir utilizando aunque bueno este no te apunta rip por el lápiz bueno lo siguiente que tenemos que hacer es lijarlo bueno yo no lo mostré en cámara pero es lijarlo porque mera vez esta parte esta es la parte buena y esta es la parte que yo corte entonces la elige y la puse lisa esta la parte mala y esta la parte buena lo elijo para que a la hora de pegarlo pues sea mejor vale una vez yo eso lo que tendríamos que hacer sería si lo quieres pintar los pintas y si no pues lo dejas y compañeros que tampoco es tan difícil bueno ahora pensándolo creo que está mejor fuera coña en plan no he hecho pruebas ni nada pero fuera coña en plan está mejor yo creo que la barandilla así sin nada está mejor así así que no lo he dicho porque no quería y punto bueno verdad me acabo de dar cuenta de que es mejor así pero bueno si quieren hacer eso lo hacen si quieren darle pero si quieren tener más obstáculos lo hacen ahora está con mi pistola favorito con mi mejor amigo y llamada pistolini silicolini vamos a enchufar lo vale en plan no ha mostrado mi alfombrilla pero es de un euro del chino pero bueno en plan como que le da un poco igual a mí también pero en plan próximo se vendrá el próximo vídeo bueno si el próximo vídeo que voy a subir va a ser de en plan haciendo mi nuevo skate o en plan este sí que está nuevo en plan me lo compré hoy pero una empresa con una empresa me enviar una empresa un chaval que me conoció me envió un un esto un como se llama de un skate así de los buenos un desarmado para que yo la armara y lo subiera al canal entonces lo que el próximo vídeo será coger la tabla coger la lija y armarlo ahí un punto un mundo esperando que esto se caliente porque no se calienta ni a leche para ella se está calentando bueno los trocitos de silicona lo voy a poner aquí en plan ya está caliente y la cirugía vale como ya está caliente la silicona lo que vamos a hacer sería ponerme silicona sería mejor ponerle silicona en plan lo que es la tapa en vez de bueno o como vos lo quieras vale ponemos la primera y luego parcimos en la segunda tapa ponemos la siguiente se pegaría así vale ahora lo que habría que hacer es simple quitar desenchufar la pistola por lo menos es básica y esto pues va saliendo sola no como esas que tienen un botón para hacer parar la silicona es de estas típicas y bueno creo que tampoco pasa nada sabe pero bueno una vez hecho esto ya tendrían la rampa pero bueno pero quiero añadir más porque un vídeo de cinco minutos explicando cómo pegar dos tapas y una mierda esto pues no es suficiente así que si la quieren decorar la podrían podrían poner como una base que mostraría en plan como que de ellos lo voy a hacer en este vídeo para que voy a poner la cámara ahí vale pues lo que pienso en hacer es coger esta base en plan yo sé que todo el mundo no tiene esto lo sé ah mira por qué no me cerré la cabellita vale yo sé que todo el mundo no tiene esto pero el que lo tenga lo puede ser opción joder tío se me está torciendo la jodida cámara tío todo el jodido a ver serio tío me vas a obligar tío la madre que me trajo bueno ahora vuelvo que voy a poner la cámara bien vale ya estamos en plan como que tuve que acomodar unas cosillas bueno no da igual vale en plan esto es un tocho de madera enorme en plan fuera coña yo sé que todo el mundo no tiene esto pero es para poner la baranda esto es opcional sabes que es poner la barandilla aquí y hacer como una base y hacer luego eso lo pueden hacer o no en plan yo en este vídeo pues no lo voy a hacer pero era opcional en plan se lo querían decorar o algo pero yo primero la idea que tenía era coger esto que es un cartón de mis antiguo y recordar la palabra tec tec y ponérsela como si fuera una pegatina pero bueno me estoy dando cuenta ostras tú en plan alguien se había dado cuenta de que esto era un skate yo no pero bueno la mascarilla al final va a coger polvo tío no tengo prisa en subirlo hoy hoy voy a estar grabando voy a estar editando no porque yo no suelo editar vídeos pero en plan esto es todo el proceso es súper sencillo y luego va a ser así que la disfrutes chaval pero bueno en plan me acabo de dar cuenta de una cosa que voy a añadir esto esta barandilla me estoy dando cuenta de que en plan es plástico en plan esto es así y se mueve en plan esto no pesa entonces voy a ver que bueno que ya tengo la idea en la cabeza pero bueno voy a coger los materiales necesarios ahora se los indico vale lo que necesitaríamos son esto es un maquerito nunca juegan con fuego amigos voy a hacer un truquito aquí rápido bueno esto no es un truco pero bueno esto si que es un truco a ver mírenme a ver a ver se me sale y esto no se ha quemado como podéis ver plan esto no está quemado así que estoy funcionando plan escuchen tío feliz cumpleaños vale lo que necesitaríamos son monedas en plan yo conseguí de 5 centimos porque soy pobre es coña pero tampoco soy rico pero bueno conseguí esta moneda de 5 centimos que son para ponérsela hacia abajo y que la rampa pues pese un poco sabes lo que te digo y entonces el mechero ese era para coger la selecón no porque paso cuando trabe la pistola así que hacemos así y vamos a ponerla vale vamos a poner la primera capa y primera moneda puesto en plan yo cogí 3 para plan esto yo no sé si a la gente le gusta hacer en plan mira ahora se me quedan los dos pegados joder ya que soy tonto tío que no que es broma y luego lo que a mi me gusta hacer es coger esto mira todo el pego este tiene que se arregle si le van a ver míralo 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 joder vale pues luego cogemos otra vez la barra y vamos poniendo otra vez encima que bueno aquí lo voy a mostrar en el vídeo para que el vídeo me dure un poco más no es necesario que si alguien se haga youtuber que hagan los mismos consejos que yo soy youtuber de mierda no tengo ni éxito así que imagínate coña coña youtube por favor no me lo censures no es que no pasa nada sabes pero por si acaso parece un cigarro y todo pronto me traeré como hacer un cigarro que suelte humo en plan no vais a fumar porque que nada tío en plan soy menor y yo tampoco voy a fumar sabe pero que da la impresión de que está fumando pero bueno ese vidito ya será para otro día vale en plan esto lo podría cortar y me cago en todo me cago en todo espere un momento espero que se quede el móvil ahí en plan que no se mueva de ahí bueno se me está moviendo un poco pero bueno no nos vamos a quejar vamos a hacer esto rápido como hacer un cigarro casero en plan mis suscriptores están flipando tío estamos tontos nada pero lo haré lo haré pero como hacer un cigarro casero pero obviamente va a soltar humo pero no vas no vais a fumar si vosotros teníais esa curiosidad de hacer un cigarro para fumarlo no no vais a fumar para eso existen los cigarros de verdad pero voy a hacer como creer en plan y será con barras de silicona y todo porque mira en plan tú quemas una barra de silicona mira y mira lo que pasa mira mira lo que pasa en plan quemas tú esto mira y suelta el humo en plan y te ostras espérate tú Paco espérate madri y ahora si ahora esto te lo voy a meter por el culo ay coño 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 vamos a meter esto de aquí vamos a poner la silicona aquí o pues nada pues uy que me quedé bueno pues sería pegar esto aquí dejar la silicona en su sitio bueno hacer una pistola no seis un mechero como llevarlo voy a repetir el culo pero ahora lo voy a hacer con el skate en plan espérate que no me sale de ti espérate tío que no me sale ahora sé que me sale así que y veis que no lo no lo sopla me pregunto y si en plan este vale en plan el vídeo llega a los 15 minutos madre mía en plan que esto lo derretí en plan por la cara no hagáis casas niños vale pues una vez esto en plan os va a pesar en plan pero es bueno que os pase porque si queréis ponerle moneda en plan como más no sé más pesada pero bueno yo tampoco tengo la necesidad de meter aquí tres monedas de un euro porque son 6 euros va a ser una jodida barandilla bueno esto por abajo quedaría muy cutre pero bueno si queréis pintar las tapas pues las pintáis y si no que os den por culo no es coña es coña vale pues vamos a probarlo ahora vale en plan ahora no sé mira mi hermosa cara pero bueno mi skate antiguo porque es el primero que he cogido espérate tío joder se me está moviendo tío al final esto no me va a servir de nada en plan no me salen trucos de flat pero bueno es lo que hay tío bueno pues hasta aquí acabo el vídeo en plan esas sábanas son de mi primo no estoy en mi casa estoy en la casa de mi primo así que darle mucho apoyo y me voy chao